Atenoticias. Vuelta al cole 2019. Con excelente recepción, los afiliados y afiliadas ya reciben sus bolsones escolares con artículos de primera calidad. Se refirió a este beneficio gratuito el secretario general de Ate, Jorge Hoffman. Bueno, esta semana hemos empezado a entregar el bolsón escolar a todos aquellos compañeros que se han inscrito oportunamente. Todos saben que consiste en un kit de útiles, todo lo imprescindible para el inicio de clases, un equipo de gimnasia, zapatillas de primera calidad y remeras. También lo estamos haciendo a partir de esta semana en Rosario, en los hospitales, en el PAMI, en fabricaciones militares. Y ya está muy avanzada la distribución en el interior. A los compañeros les recomendamos, en todo caso, que vayan siguiendo la distribución en nuestra página web, www.ate.org, donde día a día vamos a dar cuenta dónde estamos haciendo entrega. Y en el interior, en todo caso, pueden retirarlo también en las respectivas seccionales. Excelente propuesta para veranear en Mar del Plata. El Centro de Jubilados organizó tres salidas durante marzo para conocer y disfrutar de la ciudad feliz. Excelente precio y mejor financiación. Para consultas e información, Con motivo del receso, el área de salud y trabajo de la Universidad Nacional de Rosario, durante este mes de enero, tomará como válidos los trámites de licencias solicitados por asistentes escolares en el horario de 7 a 13 horas. Los trabajadores que pidan licencia en la web fuera de ese horario no será tomada como válida. Formación a distancia 2019. Una variada propuesta académica en modalidad virtual continúa durante este año a través de convenios con distintas universidades nacionales. Beneficios para afiliados a través del sistema de beca por reintegro. Las inscripciones están abiertas hasta el 28 de febrero. Afiliados y afiliadas de toda la provincia con sus familias disfrutan del lugar más lindo de Santa Fe y vacacionan en el Hotel UNLAT. Continúa la Super Promo con disponibilidad para los días de semana de febrero. Atenoticias